RUIVAL, LOS JUEGOS DE LA FAMILIA FARMACIA FERNANDEZ, ABERTURAS ENTRE RÍOS ESTUDIO JURÍDICO INTEGRAL MARCELO FEDELE Y ASOCIADOS LA CHACHA, EMPANADAS CARNICERÍA Y GRANJA, EL GAUCHITO PIZZERÍA EL HURACÁN TRANGUAY DE BUENOS AIRES ÓPTICA PLAZA HILADERÍA SASÁ Esto es Huracán, una pasión El clásico de los martes Conducen Alejandro Mores Diego Balcarce y Daniel Sisca Columnista especial Fabián Crego Móvil en AFA Ariel Cantiri Participación destacada Roberto Guidotti Producción general Rubén Mores y Carlos Nabone Con ustedes, Diego Balcarce Buenas noches, una nueva emisión de Huracán, una pasión Rumbo a los 34 años ininterrumpidos en el aire Con el globo como único compromiso Estamos en AM Estación 1550 En vivo y hacia todo el mundo por internet Más de 30 años junto al globo Huracán, una pasión Por AM 1550 Y al mundo por internet www.am1550.com.ar Ahora también en Habla Huracán El canal de YouTube Que reúne a la mayoría de los medios partidarios Le agradecemos a Sebastián Grajeuer En la operación técnica En la puesta en el aire Desde los controles de la radio Una pasión como siempre Con toda la actualidad del globo La gente que se puede comunicar A través de las redes sociales Y una línea directa El 4911 9067 Fiesta de la gente de Huracán Copando el Palacio de Bucó Con cerca de 50.000 temeros Lamentablemente no se consiguieron Los tres puntos Ante un San Lorenzo Que vino a meterse atrás Hacer tiempo Pero decir que es excelente La campaña del equipo de Diego Dabove Único invicto En la liga de los campeones del mundo Peleando en todos los frentes Venimos de una clasificación Importante en fase 2 Ante Boston River Lo que nos asegura Participación internacional Con todo lo que eso significa Y ya estamos pensando En el jueves 21 horas Fase 3 En el Palacio de Bucó Partido de ida Recibiendo a Sporting Cristal De Perú Buscando fase de grupos Y varios millones de dólares Nada más y nada menos Y también El domingo Por liga En La Plata 19-15 Ante estudiantes De La Plata Dirigido ahora Por Eduardo Domínguez Tantas cosas que tenemos Alejandro Górez ¿Cómo le va? Buenas noches Muy buenas noches A ver Como Si bien estoy conforme Con el resultado Le voy a ser honesto Por supuesto Mereció ganar Huracán Pero Yo decía Yo Vengo viendo Este equipo De San Lorenzo Que Si bien no tiene figuras Tiene jugadores Muy sacrificados Jugadores que Que realmente Dejan la vida Y no fue la excepción Esta La verdad que Sin figuras Dejaron la vida Y lograron Un empate Un equipo que Se defiende muy bien Que ataca muy poco Que aprovecha Lo poquito que tiene Lo convierte En gol Con el grandote Ese que tienen De nueve Con el paraguayo Vareiro Y hay que ser honesto Huracán Arrancó mejor Después lo va Lo va a explicar mejor Fancrego Arrancó mejor Después Se quedó Se quedó Una de las Costumbres Que tiene este equipo A ver cuando Están por ahí En ventaja Que se queda San Lorenzo Al ver que Huracán Se quedó Empezó a avanzar Y bueno Llegó un gol De Vamos a ser honestos De casualidad Después Huracán Salió el segundo tiempo A buscarlo Pero Bueno No pudo No pudo Lo tuvo ahí Para ganarlo Tranquilamente Tuvo Para ganarlo Tranquilamente Pero no No pudo ser Por eso Para mí A ver Si bien Me fui muy Muy Con mucha tristeza De la cancha Por Teníamos que haber ganado Solamente por el marco Digo Un marco así Es para que Huracán lo golee Y bueno Lamentablemente Empatamos En uno Pero bueno No nos podemos quejar De esta actualidad Si bien El partido Con los uruguayos A mí me fui medio enojado Porque bueno Puede ganar un a cero Con estos equipos Mediocres Aunque alguno diga Que tiene buen equipo Para mí son Tanto me pareció En Uruguay Como acá Un equipo mediocre Pero bueno Se pasó No deberíamos sufrir Como sufrimos En ese último tiro Que pegó En el travesaño Para qué Si era un partido Que era para ganarlo Tranquilamente Pero bueno Quien te quita lo bailado Ahora Perú Digo El equipo Sporting Cristal El jueves El domingo La plata El jueves Con Con Perú Nuevamente allá Definiendo Así que bueno No nos podemos quejar Estamos Estamos en En una copa internacional Que era lo que más o menos Yo me había Imaginado en mi cabeza Pelear el campeonato Exactamente Pelear el campeonato Segundo en el torneo Ahí Ahí no más Otra cosa hubiese sido Ganar y quedar puntero Ganar a San Lorenzo Y quedar puntero Absoluto Pero bueno Más No se puede pedir La cantidad de socios Y no Ah Un tema De 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 las chicanas Yo En esas Usted sabe Como soy Ibaltarse No me meto En esas boludeces De Cuánto pudieron ir Decime Cuánto Cuánto Es ridículo 500 Vos decime Cómo hacés Para llevar 500 tipos Que no son Un domingo A las 7 de la tarde Con 40 grados De calor Que ni los de huracán Soportábamos La temperatura ¿Quién Puede haber Uno o dos Ese payasito Que justo le hizo En la nota Al bovito O ese Que habló Que era de boca No sé qué Justo Claro Esto justo le hizo A un morocho Que me perdonen En los clásicos Siempre hay Algún hincha Pero a ver Es en la historia Eso Cuántos Decime Cuántos Puede haber 500 Vamos a ser más Bueno Mil Cuántos Cuántos Quién Quién va a ir un domingo A las 7 de la tarde Con 40 grados De calor La verdad Que fue un éxito Total Pero pasa Que la gente Que está herida Dando el nuevo 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 Gasómetro Cinético Claro Lo que sí Bueno Esto marca Un hito En el fútbol Argentino No sé Cuántos equipos Pueden llevar Casi 50 mil Personas Un solo equipo Que querés 49 mil 500 Y 500 Que fue El primo El gato No sé Me entendés Que llevó el gato El perro El de boca Uno de boca 100 de boca 100 carajo Cuántos pueden ir De boca A ver ese partido Pero digo Bueno Querés 49 mil 500 personas Esto es un Récord Nuevamente Del fútbol Argentino Que no Yo no creo que Ayer boca salió campeón Ayer el otro día Y no creo que Y la importancia De huracán De esos poquitos Que no son de huracán Que fueron A querer ver a huracán Exactamente Digo Boca salió campeón Ayer el otro día Salió campeón Y festejó ayer Y la cancha Estaba llena Pero no Creo que no tiene La capacidad De la cancha Repito Repito Lo de 20 mil personas Y 22 mil Es lo que se permite ¿Se entiende? Lo que se permite Pongan las dos tribunas De huracán Dividan La local Vamos a la buena vena Dividanla en dos Y pónganla Una arriba de otra Como si fuese dos bandejas Estamos hablando De una capacidad Que no Ni boca Ni river Todas las populares De San Lorenzo Es un poquitito Más que El visitante de huracán Exacto Todas las populares De San Lorenzo Creo que todas las populares De Boca Todas las populares De Boca Son por ahí Como la visitante De huracán Por eso El día Domingo fue Un nuevo hito En el fútbol Argentino Y queda Esto para la historia Que un solo club Un solo equipo Lleve casi 50 mil personas A un estadio Como el de huracán Repito Porque La otra vez Instituto Una belleza Era Pero una cosa Veintipico mil personas Y era Pero una cosa Bueno Hablábamos el otro día Alejandro Cuando Decíamos De la final Que se jugó En el Palacio Entre Racing Ni Tigre Qué grande Que le quedó Le quedó Enorme Y estamos hablando De un equipo Como Racing Que es uno De los más grandes Del fútbol argentino Jugando una final Una final Una final Una final Por una Por otra estrella más Y bueno Le quedó enorme A Racing A Tigre A Independiente Bueno Ahí han jugado Creo que si no me equivoco Algunos que me ayuden Creo que han jugado A Boca y River En la cancha de huracán En el 77 No me acuerdo Si Se me está yendo No me acuerdo Llegaron a jugar Boca y River Si me dice Acá Fabián Creo Y bueno Imagínese Que jugaban Boca y River De los dos equipos Había gente Hubo un club Que dice Tienen mucha Convocatoria Que la alquilaba En los años 80 Y llenaba una tribuna Nada más Exactamente Exactamente Pero bueno No nos vamos A meter Ahí me estuvo Mostrando Sebastián Grageguer Está picante Un poquito Lo de las redes Lo que decía usted Diego Alcarce No vamos a tocar Ese tema Son chicanas Volúmenes Iba a decir otra cosa Pero ya está Lo importante es El nuevo hito Del fútbol argentino Que rompe Con todos los versos Con todas las mentiras Así que bueno Ojalá que Que los próximos Clásicos Se pueda Imitar esto Bueno hay que decir Que una cantidad Impresionante De socios Ahí Alejandro Hernadur Mandó un comunicado Que acá Si un poco Le voy a dar La razón Que decía Que cuando asumió Esta comisión Directiva Había 9000 9000 socios No es así Para mí se confundió Sin querer Sin mala voluntad Gustavo Mandelovich No tenía 9000 socios Si creo que fueron A votar más de 10.000 En las últimas selecciones Creo que fueron Más de 10.000 Y creo que había Con la pandemia Y Carlito Nabone Y Miguelito Había como No sé 16.000 17.000 Hinchas Si es un récord Y es importantísimo Que la gente Se siga asociando Pero no era No había 9000 socios Cuando agarró Esta comisión Directiva Eso si lo quiero aclarar Yo sé que había Más de 18.000 Pero bueno Igual estamos hablando De un número Extraordinario Para Huracán Importantísimo Que bueno Esperemos que sea Que esto siga En crecimiento Porque Huracán Necesita esto Me imagino que La recomendación Del domingo Habrá sido Habría que averiguarla Pero habrá sido Majestuosa Porque fue Un espectáculo Total Bueno Vamos ahora A meternos Un poquito En lo que fue El partido Y bueno Acá está Fabián Creo que nos va A contar un poco Los estudios de AM Estación 15 Hola que tal Buenas noches No lo escucho Hablo Huracán No tengo acá Al retorno Algo pasó Con el Con el Auricular Si Diego Me habla Transmítame usted La pregunta Porque no lo estoy Escuchando Ya volveremos No creo que Un poco lo que decías Vos Alejandro Parece que Huracán Hice un buen partido Pero Es amo El primer tiempo Donde se tiró Para atrás Y Sin sentido Lo terminó Pagando caro El técnico Después de la Conferencia de prensa Dijo Nos tiramos muy atrás No sé por qué Bueno Va a tener que evaluarlo Primero no es la primera vez Y segundo Si el técnico No sabe por qué Bueno ¿Cómo podemos Saberlo nosotros? El problema Es que Huracán Se tiró atrás Sin presionar Le dejó el campo A San Lorenzo Que uno puede decir Bueno Es un jugador De contraataque Bueno Puede ser Es una decisión De tratar de cortar En mitad de cancha Para salir rápido Puede ser Pero no fue Ni una ni otra Veíamos que se venía Veíamos que se venía A San Lorenzo Sin llevar mucho peligro Salvo alguna Dos pelotas cruzadas Una de un corno Y una de un tiro libre Pero bueno El riesgo de jugar Muy cerca de tu área Es ese Que un rebote En una jugada Que venía Por la izquierda Un rebote Lo deja un jugador En posición de remate Y fue lo que pasó Creo que el error Lo que estuvo En retroceder Pero no presionar Que sí lo hizo En otros partidos Retroceder Y mantener Una presión Fuera de eso Creo que había encarado El partido Más o menos Como se pensaba Y como se juega En estos clásicos Con mucha intensidad Con no tanto fútbol Pero sí Tratando de dejar todo Y en el segundo tiempo Cambió A partir de Esta vez A partir de los cambios Siempre Y esto Lo tenemos que decir al aire Lo hablamos A veces en la cancha En privado Que A veces A veces el equipo Con los cambios Declina el rendimiento Bueno Esta vez fue al revés Encontró en Gauto Una solución ofensiva Que Huracán no tenía Hasta ese momento Le dio otra Otra dinámica Al ataque Solamente La presencia de Gauto Que lo volvió loco Al marcador Al punto que Se hizo el acalambrado Y pidió el cambio Pero bueno Después No pudo terminar Definiéndolo Acá en el partido Me parece que estuvo Mucho más cerca De ganarlo Sí creo que Yo no diría bronca Como decías vos Tristeza Yo creo que Para que la fiesta Sea completa Todos esperamos Un triunfo Pero creo que El marco La entrega Del equipo Y la forma De jugar el partido Más allá de ese ratito Que creo que A ninguno nos gustó A la gente La dejó conforme No el resultado Pero sí esto De saber que está Ante un equipo Que va a dejar todo A veces jugando Un poco mejor A veces no A veces se dan Los resultados A veces no Pero el equipo Va a dejar todo En la cancha Creo que está Esa identificación Como con algún otro equipo De no hace tanto tiempo atrás También pasaba Bueno está pasando Ahora con el equipo De Abob Saberse que es un equipo Complicado para cualquiera Que Huracán Podrá pasar En algún partido Puntual Pero es un equipo Que no lo van a pasar Por arriba Con tanta facilidad No lo van a A pisar Con tanta facilidad Va a ser un equipo Que va a dar pelea Me parece que ahí está La identificación De la gente Para toda la futura Y el postre Pero bueno En el balance Un aprobado Para el equipo Es así Hay que decir Está sinceramente Muy aprobado Estamos jugando Dos competencias Tres Pero dos Muy bravas Con un equipo Por ahí inferior En calidad Al campeonato pasado Pero bueno Tiene mucho recambio Tiene mucho recambio Realmente Y bueno Hay mérito Hay que darle mérito Hay que reconocer Que Defensa y Justicia Que es el puntero Tiene solamente Cuatro goles en contra Claro Y los cuatro goles Se los hizo Huracán La verdad que es increíble El único invicto Nos olvidamos Un tema Importantísimo El único invicto Del campeonato Lo dije en la apertura Ahora Eso nos quita que No Digo Dice que Lo había dicho En la apertura Sí Se me había pasado Pero digo Hay que decir eso De que Es único invicto Del campeonato Ahí segundo Jugando la Copa Intentando entrar En la Copa Libertadores Ya en la Sudamericana Que ya Para mí Era Ya con las luces ¿Se acuerdan que yo lo decía Con las luces? Claro Y entrar en la Sudamericana Es un gol de media cancha Bueno Con los arreglos Que se están haciendo En la cancha Hay que sumar todo Y la verdad Que está Huracán En un momento En un momento Bárbaro 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 Algunos Yo Esto lo voy a decir Porque algunos Estarán diciendo Este Nombró a Nadur De los nueces Acá hay democracia Acá Sin compromiso político Con el globo Común y con compromiso Dice el eslogan Quiero ser honesto Porque tampoco Yo creo que Mendelov Ojalá que me esté escuchando Gustavo Si llegas a estar escuchando No Huracán no tenía 9000 socios Cuando fue Cuando Agarró esta comisión Delictiva Huracán tenía Cerca de 18000 Tenía 20 y pico Pero con la pandemia Dejaron de pagar El amigo Gerardo Sevilla De Palomar A través del canal Habla Huracán Le agradecemos a todos Los que están dejando Mensajes Pueden dar su like Y suscribirse Al canal Decía que el amigo Gerardo Sevilla Dice con respecto a ese tema Mendelovic Dijo que Cuando asumieron En ese momento 9000 eran los que estaban Al día Los que estaban pagando Muchísimos Muchísimos Que debían Cuotas Que a poco Le fueron ofreciendo Como facilidad A todos Y los que podían Votar También están Los vitalicios Y todas esas cuestiones Lo aclaro Te explico Porque lo aclaro Sé que hubo Un malentendido Yo creo Por eso dije Seguramente Sin mala intención Mendelovic Dijo Los 9000 socios Por ahí no A ver Por ahí no lo explicó Bien Acordate que Estábamos En plena pandemia Por eso Y podía ser Que mucha gente Estaría atrasada Totalmente Por ahí quiso decir 9000 que pagaban Claro Pero nunca dejó De tener Menos de 18000 Socio huracán Es verdad No te podías Ni por ahí Salvo que los que eran Débito automático Por ahí Ni te podías Acordarte Que no te podías Ni acercar No A la puerta De tu casa Que te llamaban preso Mi sobrino Fue a ver a mi En medio de la pandemia A mi viejo A mi querido viejo Que Dios lo tenga en la gloria Y lo llevaron A mi sobrino Lo llevaron preso Así como escucha Fue a ver Ahí está Facu Ahí está Creo que la única vez Que fue una comisaría Fue a sacar el documento Y lo llevaron Por ir a visitar Al abuelo Después no sé cuántos meses Pero no es joda Lo llevaron Mi hermano tuvo que hacer Un bolonqui Con unos amigos Ahí en Celina Para que lo dejen ir Por ir a ver al abuelo Mucha gente no podía acercarse Por eso Quiero aclarar esto Porque A ver Como no tengo Usted sabe Balcarse Está claro No tengo compromiso Con nadie Digo esto Porque me llegó Muchas versiones Los 9000 socios Quedó aclarado Punto aparte Bueno ¿Qué le parece Si ya entramos En puntaje y titulares Así nos sacamos Esto del medio Vamos pegado Una tanda Y ya entramos Con todo lo que tenemos ¿Va a hablar algo Del libro? Sí Va a ser difícil Cuando escucho a Diego Pero a usted Interlocutor Yo le paso Lo mensaje Bueno Jugador por jugador Sí señor Vamos Jugador por jugador Don Alejandro Bores Bueno vamos Con el arquero Duracán Tuvo un partido Iba a decir Discreto El gol Fue un golazo Le pegó Pero El corto Se tiró Y no Siempre voy a decir Lo mismo Balcarse Con su altura No es gol Con su altura Le juego A usted una apuesta No es gol Pero bueno El hombre Es corto Para el arco Con la altura Balcarse Pero con las condiciones De Chávez No por supuesto Yo voy a dar la altura Abalcarse Pero de arriba Si le hace un gol De Balcarse Pero lo llevo a la selección Bueno A mí me quedaron las dudas Otra vez Fue esquinado Todo lindo Muy lindo Pero El corto no llega O en lugares así Esquinado No Ya le pasó En la cancha De San Lorenzo Le pasó En Paraná En partidos clave Encima Pasa siempre En partidos clave Que no llega Pero bueno Después tuvo un partido Tranquilo No tuvo muchas Participaciones Pero cumplió Cinco puntos Soto Amagó a ser Hoxman Al principio Decíamos Este Bajó René del cielo Empezó Parecía que desbordaba Después se quedó Si bien cumplió El segundo tiempo Bajó un poco El rendimiento Pero cumplió Fue Fue correcto Como lo viene haciendo En los últimos partidos Seis puntos Para el chileno Un saludo Al hijo del chileno De Chile Que estuve En la Globomanía De los más aplaudidos Sí, sí Por supuesto Bueno Tobio por supuesto El hombre Cariñosamente Como le hemos puesto acá Se le salió la cadena Qué lindo Pero ¿Quién no le hubiese estado En lugar De Tobio Para agarrarlo Del noena Del cuello Y levantarlo así Como lo hizo Hermosísimo Porque él Petit Hizo ya Provocando Encima Cuando lo tocó A Cócaro Ahí Que queda registrado La foto De Cócaro Allá ¿Se acuerda? Sí, sí, sí Bueno Pero bueno Se le salió la cadena Fundamental La expulsión De Tobio Digo para lo que viene Ojalá que le den No vamos a hacer El famoso chiste Que le van a dar Media fecha Pero bueno Ojalá que le den una Ojalá que le den una Siete puntos para Tobio Que cumple Cada vez que juega Es Novillo A mí me gusta y mucho Sin ser Meroya Pero Está cumpliendo Seis puntos Para Novillo Cariñosamente El Chino Benítez Otro que cumple Cada vez Se está sentando mejor Si bien no tuvo Un partido Por ahí tan bueno Como los anteriores Cumplió Me gustó Seis Cada vez Está Más cerca De volver César Ibaña Exactamente Creo que Va A mantener A Benítez Por ahora Yo creo que sí No, no Hoy por hoy No se lo puede sacar A Benítez Aparte El paraguayo Lo único Que sí nos da miedo Que Es bravo el paraguayo El paraguayo El paraguayo Argentino Es bravo Mirá que pega ese Aclara que sabe Que es argentino Sí, por supuesto El paraguayo Argentino ¿Se acuerda Cuando el día Que dije El mangangá Correntino De Gualeguaychú Y me dijeron Cómo Sí, papi Por eso te estoy diciendo Huracán es único Tiene un Correntino De Gualeguaychú Mirá si será grande Huracán Lo repito Porque en aquella época Me dijeron Cómo Mirá que Gualeguaychú Es en Entre Ríos No, ya sé Papá Pero por algo El Roque Martino Le puso Correntino Al hombre de Entre Ríos Que nos está escuchando Correntino De Gualeguaychú Abrazo Ibañi Viene jugando bien Reserva Los últimos partidos Jugó muy bien El clásico Que ya vamos a hablar En un rato De todas maneras Lo sostenemos Lo sostenemos Firme A Benítez Dije seis Y acá la preocupación Total La preocupación Que hay Acá Yo no lo puedo creer El nivel Tan bajo Que tiene Gese No este partido El otro El otro Ya sé varios Y hay un tema Que me preocupa Pero en demasía Pero en demasía Debe tener récord Lo digo Con todo el dolor Del alma Hoy estuve también Con su tía Ahí en la Globomanía Con Patricia González Exmo Amé Con mi tía No, no, no Con la tía De Gese Creo que debe tener récord Por pases para atrás Debo Para mí no hay En el fútbol Del mundo Un jugador Que tiene tantas pelotas Para atrás Es más Yo le dije Y usted fue testigo Las dos que tiró Para adelante Se la dio a lo contrario Por eso Las tiras Tanto para atrás Falto de confianza Desde hace Algunos partidos Pero clave En este equipo Ahora sí lo escucho Bárbaro Cinco puntos Para Gese El pelado Que siempre Cumple Por ahí no fue El pelado De los últimos partidos Pero 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 viste Dámelo Decía Dámelo Siete puntos Siete puntos Para el pelado Bacionado Antes de Comenzar el partido Y acá Bueno Si hay un aplausómetro Bores Fatori Y Rabove Podríamos decir Que están en el Si Yo En lugar Para mí Fatori Y yo Yo Sigo bancando A muerte A A Cócaro Sigo bancándolo A muerte Olvidate No dijo Fatori Y yo Digo No Yo decía León De Cócaro Por más que juegue bien Mal es Tenerlo en el equipo Yo creo que es Reemplazable Y reemplazable Muy bien Y reemplazable La palabra la dijiste Tiene la rodilla Que viene ¿no? ¿Cómo? Viene con un Problema en la rodilla Exactamente Pero igual Se lo busca Viste que se lo busca A él Viste Garrote 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 Decía ¿Cómo se llama? San Filipo Lo dice en la tele Pero Insúa Garrote Garrote A este Decía Bueno Casi que voy a ser Bueno con el técnico Porque Era la duda ¿no? Matías Gómez Gauto Y Luján Con el diario El lunes Todos Vamos a decir ¿Por qué Puso a Gómez? Garrote 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 Esa Muy bien Estás muy atentos Eva Queridísimo Es nuestro Factor La verdad Grajeguer Es nuestro Ahí ya Le solucionó enseguida El problema Fabián No sé si Para mí que bajó a la calle Al primero Compró uno Al primero Que vio con un auricular Lo encañonó Y digo Dame eso acá Llegó a los dos segundos Soluciona todo acá Grajeguer Hombre Gran relator Gran relator de fútbol Bueno Repito Con el diario El lunes Todos hubiésemos dicho No Ponía Gauto Viste Que Gauto No Yo dudé Entre Gauto Y Gómez Después de lo que había He hecho este pibe Dije O se recibe de hombre O va a tener que esperar Bueno Lamentablemente Va a tener que esperar Si bien Lo bancamos a muerte Condiciones tiene Sí Por supuesto Le sobran Pero Viste Una prueba de fuego Era una prueba de fuego El propio técnico Reconoció Que se equivocó Eh Bueno No le puedo poner más Puntaje Porque Busco Busco Trato Miro Y no puedo No 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 Fue muy pero muy pero muy flojo Lo de Matías Gómez Cuatro puntos Porque es Matías Gómez Eh Si fuera el Choma No se imagina si fuera el Choma Que se extrañó Se extrañó el Choma Lo que habrá sido Matías Gómez Que se extrañó el Choma Como si fuese Miguelo Vamos a decir que Gudiño Eh Está con una distensión Del bíceps P moral De la pierna izquierda Así que vamos a tener que esperar un poco Y Reconocer que Hay que ser honesto Eh Gudiño está jugando muy bien Se ganó el puesto Nada que decir Eh ¿Cómo? El goleador El goleador Gudiño Sí señor Para el pato ahí en Mar del Plata Eh Dije cuatro puntos Matías Gómez Acevedo Volvió a ser el Duracán Eh Volvió a ser el Acevedo Duracán El de Patronato No aparece No aparece Yo decía Este se hizo hombre En Paraná Bueno ahora es otra vez Un Eh Vio que el apodo de Acevedo ¿Cuál era? ¿Se acuerda? ¿No? Hace miedo Bueno Volvió con el apodo Lamentablemente Tiene miedo No sé El Patronato era guapo Sí Era un partido Para hacerse más manija ¿No? O sea Intentada Después puede no salir Igual Lo banco A muerte Sí Vamos a ser honestos También Hoy estaba escuchando Justo que venía acá Escuché a los muchachos De Globo Toque Nuestros amigos Globo Toque Que decían Está reemplazando A Cristaldo Que lo vendimos Cuatro palos y medio Y este lo pagamos Dos a ambas Y nosotros queremos comprar En la salada Y reemplazar a Brindisi Con Gudiño Nosotros le damos La camiseta Ocho a Gudiño Y queremos que juegue Como Miguel Yo soy uno de los responsables También Porque me la agarro Con el pobre Choma Y le ponen la ocho Y claro Yo quiero que juegue Como Miguel Pobrecito Y es el Choma Es Gudiño Y acá lo mismo Lo pagamos doscientas luces Y queremos que haga A veces de Cristaldo Hay que ser Iba a decirme una palabra Yo mismo Hay que ser HDP Yo Alejandro Quiere que juegue Exacto Quiere que juegue Acevedo Como Cristaldo Lo pagaba Gamba Y quiere que te rinda Por uno de cuatro y medio Bueno Cinco puntos para Acevedo Que lo banco a muerte A muerte en serio Todo lo que pueda decir Pero lo banco a muerte El zorro Que acá voy a ser un poco avaro Porque me quedo corto Con el 6,5 Yo lo hubiese puesto más Yo mismo Me enojo conmigo mismo Pero 6,5 De lo mejor De Huracán También Cordero Cumplió No fue El de los últimos partidos Tuvo Tuvo La posibilidad Del Gol del triunfo Le salió muy al medio Donde estaba El arquero Iba a decir El arquero Ese Selección Batalla Y porque Payaso Hace todo ese circo Y todo Como al equipo Le va bien Perdóname Vos estuviste En el nuevo gasómetro Ya el partido anterior Es un bolón Porque por ahí la tele No lo enfoca Está atacando No sé San Lorenzo Y no enfocan Al payaso Este Se iba hasta la mitad De la cancha Hablar con el En el gasómetro Por ahora no pasa nada Porque le va bien Con los resultados El momento que no Vayan bien con los resultados Vamos a ver Si lo va encantando Lo que era Punto Cordero Encuentro Gauto Que la verdad Que en 20 minutos Hice un desastre total Sí Y encima después Nos dejó pasar El plomero Claro Exactamente Exactamente Bueno Para Gauto De lo mejor de Huracán En 20 minutos La verdad Que como dijo Fabián Lo volvió loco Entró Garro Que entró Con la parsimonia De siempre Esperemos que arranque De una vez por todas Pero bueno Jugó también Un poco Para exigirle demasiado No tuvo mucha participación Sí lo felicito Que fue uno de los que Cogoteó Sí Pero digo ¿Por qué igual Con esa lentitud? Yo creo que más de Ya no hay No tiene ganas Es la forma de ser de él Para mí Para mí Bueno Entró Sauro Que a pesar De su pierna cambiada Otro Que tiene Mucha dificultad Lo sabemos Todos Pero el tipo En este caso Si tiene que dar Un cuchillazo En la garganta Te lo va a dar No duda Y otro tema Y a veces Yo me acuerdo Cuando se la da Todo al arquero Atrás Y está bien Porque el hombre Sabe que no puede Y es preferible Dársela al arquero Hacer Algún Amarracho Así que Bien por Sauro Y entró Guanchón García Que es importantísimo Esperemos que algún día Que vuelva a jugar De titular Pueda embocarla Para que tome Un poco de De confianza Bueno Los resultados De los puntajes Sí señor Los resultados De los puntajes Como la acomode En la plata Vamos a tener La ausencia de Tobio Y vamos a tener A Usted dice que en la plata Va a atajar Chávez La ausencia de Tobio De Pizarro ¿Se la juega por Chávez O juega a Campi? Si Yo lo metería a Chávez En la plata Yo A mí me parece Que iría Iría a Campi Después del último partido En Santa Fe Yo creo que hay menos En juego ahora Como para Por si Se abría A Chávez Hay menos en juego Como por el día de Chávez Que en Santa Fe Muy bien En Santa Fe Se perdía El partido de revancha Con Boston River Y el clásico Coincido 100% Acá Puede llegar A tenerlo en cuenta El técnico Coincido 100% Algunos mensajes Pero tienen algunos títulos Si, vamos a Algunos Titulares Enseguidita Déjeme A ver Tengo algunos mensajes Pergue Dice El queridísimo Charlie Cassini Dice Cada vez estoy más Convencido De que somos El quinto grande Abrazo Un abrazo Para todos Gracias Charlie querido Gracián Dice Ale Orgulloso De haber sido Parte De la fiesta Del domingo En el Ducó Solo faltó El triunfo No me gustó Como jugamos Por supuesto A mí tampoco Me gustó Como jugamos Ya le digo Valcarce Vamos Me quiero sacar Ya Algunos titulares Así Unos Quiero Quiero ir A la tanda Así tenemos Todo lo que viene Con mensaje Vamos a hablar Del libro De House Vamos a hablar De Copa Libertadores Vamos a hablar De todo Vamos rapidito Página 12 Dice Ya ni me molesto Fue de la partida Y ya En 50 mil Vieron 40 mil Notas A todos Sin Turacán Y pasan Uno que encontraron Un morocho de boca Que estaba dando vuelta Por ahí Lo encontraron Y pasaron Hay que ser Mala leche de verdad No se ve El portón Que pasa gente Por el portón Hay varios Que tienen camiseta de huracán Eso no lo dijeron No Hay varios Que tienen camiseta de huracán Y dice Que se ve cuando Bueno Daniel de Floresta Yo no fui Con la camiseta Por ejemplo Usted me dio Era de otro club Yo Claro Hay mucho Que hay gente Alfredito Cañona No es de usar Camiseta de huracán Por ahí El licenciado Roberto La visita Estaba repleta De camiseta de huracán Así que no Busquen boludeces Aparte Gritaban todos Saltaban todos Una fiesta Daniel de Floresta Dice Muy bien la gente de huracán Un sabor amargo Por no poder ganar Vamos huracán El jueves Y el domingo Si señor Saludos al Beto Longui Longui Un saludo Beto Franco de Casero Dice Impresionante la gente de huracán A ganar el jueves Y el domingo Un abrazo a Franco Que nos escucha Hace 500 años Si señor Si señor Ya vamos a ir a A A A los A la pausa A la tanda A la tanda Vamos a la tanda Por sonido 28 Si Déjeme decir Un saludo Para Mariano Que es paciente De la doctora Alejandra Que bueno La doctora Que Me atiende Justamente Se pusieron a hablar De huracán Y Mariano Es fanático De huracán Una pasión Mariano Lo único Un poco exagerado Que le deje un mensaje Un autógrafo No estoy para autógrafo Pero no por nada Eso para Cacho Dinome Para algunos Autógrafos Marianito Un saludo grande Hoy cumpleaños La productora Del programa La Mimi Cariñosamente Como le decimos En Mimi Muchísimas gracias Como siempre Una mano Gracias Esto para vos Mimi Que siempre Me da una mano Con todos Los mails Para todos Los estadios Del mundo Así que gracias La productora De Huracán Una pasión Conjuntamente Con Carlito Nabone Y mi hermano Rubén No, no importa Eso No, no No, no La Mimi Bueno Un saludo Estuve con un campeón Del 73 Ustedes saben La sede Queriendo comprar Ahí algunas entradas Para algunos amigos Nada más y nada menos Que el querido Daniel Buglione Y estuve Jefe de prensa De Zacachipa Usted sabe Que Arano Kevin Cura Vuelven a jugar En Zacachipa Los dos juntos Arano y Kevin Cura Un saludo Kevin querido Te adoro Kevin querido Y qué sé yo Pero Soldati El hombre Sí, el equipo De Soldati Así que con Sánchez Prete Hay varios más Y a usted Estas cosas Que le gusta Que le digo El sábado La noche Los dos juntos Van a jugar de tren Y van a jugar de tren De tren De tren Es malo Usted también Estas cosas le gustan A usted El sábado La noche Fui a comprar Una pizza La tropical Acá en Chiclana y La Rioja Y me encontré Con el dos veces campeón El técnico Dos veces campeón Así que un saludo Así que un saludo Para tal La gente Huracán Me pidió Así que se lo Lo hago llegar Un abrazo Nada más Que dos veces campeón No, pero Kevin Cura Debe tener Treinta y dos Tres años Sí, es joven Es joven Sí, sí Pero para Yo creo que para Sacar Pero Kevin Cura No es tan grande Sáquez debutó Muy joven Entonces parece más Bueno, vamos rápido Seba, querido Cuando usted quiera Y volvemos con Huracán Una pasión en vivo Una pasión Cuatro novecientos once Noventa sesenta y siete Cuatro Cientos once Cero dos siete cero Ruival Los juegos de la familia Parmán Fernández Atendida por Angelito Atención a obras sociales Herboristería Recetas magistrales El bastión Gemero de Lomas del Mirador Olleros trescientos treinta y cinco Téu Cuatro seiscientos cincuenta y dos Sesenta y tres treinta y uno Aberturas entre ríos Puertas, ventanas, portores Frentes de placar Cerramientos Carpintería en aluminio Somos fabricantes Aberturas entre ríos Avanida entre ríos Mil quinientos cinco cabas Teléfonos Cuatro trescientos seis Seis mil uno Veintiocho Trenó La chacha Empanadas Suflé y al horno Oliver noventa y seis Liniers y sucursales Teléfono cuatro seiscientos cuarenta y cuatro Catorce cuarenta y uno Estudio Jurídico Integral Marcelo Fedele y Asociados Especialidad en daños y accidentes Paraná doscientos sesenta y cuatro Piso seis Oficina cincuenta y cinco Teléfono cuatro trescientos Setenta y uno seis Ocho siete siete Pizzería El Huracán La redonda que más camina Atendida por huracaneses Envíos a domicilio sin cargo La pizza más rica del Parque Patricios Avenida Caseros dos mil ochocientos siete Teléfono cuatro trescientos ocho treinta y cinco Veinte Carnicería y granja El Gauchito Le brinda a sus clientes la mejor calidad Al mejor precio siempre Carne ciento por ciento argentina Envíos a domicilio sin cargo Llamando el cuatro cuatrocientos sesenta y dos Cincuenta veintidós Lo esperamos en Pintos y Huarte Villa Serina Provincia de Buenos Aires Tranguey de Buenos Aires La Asociación Amigos del Tramía Y la Biblioteca Popular Federico Lacroce Te invitan a disfrutar del histórico Tranguey de Buenos Aires El paseo es gratuito Y consiste en un recorrido de dos kilómetros Por las calles del barrio de Caballito Salidas cada veinte minutos Desde la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio Horarios Sábados Domingos y feriados Dieciséis treinta Diecinueve treinta Domingos De diez a trece treinta Pirilio Amoblamiento Whatsapp ciento doce cuatro sesenta cero cero cuatro cuatro El mail Pirilio Gastón arroba gmail punto con el Facebook Pirilio Amoblamiento es el Instagram Amoblamiento guión bajo Pirilio gracias Gastón querido Alfajores Habana de Daniel Gutiérrez Carlos Pellegrini Ciento cuarenta y uno A metros del obelisco Para los que vieron paso a paso El que estaba vestido del zorro Era nada más y nada menos Que el queridísimo Daniel Gutiérrez Un detalle No se dejó los bigotes Era el zorro sin bigote Pero bueno Así que el que le hizo la nota Es el querido Daniel Gutiérrez Es como cuando el zorro necesitaba Que algún otro se disfase Claro Ese es Daniel Gutiérrez Así que se puso el traje sin los bigotes Pero bueno La reserva igualó sin goles El clásico en bajos flores El equipo que dirige Chacho Cabrera Mereció más que el de Pipi Romagnoli Este torneo de proyección de reserva La próxima fecha Huracán recibe a estudiantes De la plaza que emita el próximo sábado Nueve horas ¿Tenemos árbitros para Copa Libertadores Y para Liga? Sí señor Completamos diciendo que la reserva Está en la décimo segunda posición Con nueve puntos A seis del puntero Pero estudiantes El próximo rival Está segundo en la tabla Así que es un partido complicado Para el equipo de Cabrera Vamos ¿Qué me pidió árbitro de Copa? Tenemos terna uruguaya Para recibir a Sporting Cristal El próximo jueves Veintiuna horas En el Palacio de Uco Fase tres Copa Libertadores Sí Andrés Matonte Será el árbitro del uruguayo No dirigió nunca a Huracán Y me parece Que a Sporting Cristal tampoco Así que Lo vamos a conocer Sí que creo que viene De algún otro De algún otro De algún que otro Quilombillo Pero bueno Como suele pasar ¿No? Árbitro que tiene algún problema Después nos termina Dirigiendo a nosotros Hay venta de entradas Sí señor Hay venta de entradas A pedido del flaco De Casanova Quiere Quiere la venta de entradas ¿Sí? Información Sí Espérenme un segundo Valcarce Que lo tenía por acá Ya lo tenemos Venta de entradas Empezaba hoy La venta de entradas ¿No? Empezó hoy Siete de marzo Las populares Para el partido Contra Sporting Cristal De Perú El jueves A las veintiuna Va a hacer el partido Los socios Pondrán que ir a hacer Entradas vía online A través de la sede Lab Y de tuentrada.com Está a disposición También de los no socios Y la parcialidad de visitantes Por el momento Se pondrá en entrada A la venta Solo ticket Para la popular Bonavena La estábida Está reservada Para la gente De Sporting Cristal Mientras que mañana Miércoles Empieza el expendio De las plateas Las populares Van a tener un costo De dos mil Quinientos Para los socios Y cuatro mil Quinientos Para los no socios Y los precios Para la visitante Son seis mil La popular Y diez mil La platea Se pueden comprar Como dijimos En la sede Lab Huracán.sede Lab.com O en www.tuentrada.com Para hinchas y socios En ambos casos También Si solo socios Atención Esto es importante La entrada Se va a cargar En el carnet Automáticamente El código QR No va a servir Para entrar Va a servir El carnet O sea que Si solo tienen el carnet Van a tener problemas Para entrar Ah, repetí eso Lleven el carnet El código QR Se carga automáticamente En el carnet No tienen que llevar Impreso ni nada Con el carnet Pueden entrar Si los no socios Necesitan descargar El QR Y presentarlo Obviamente Porque no ser socios No tienen carnet Tuentrada.com Cobra un 10% De service charge También sobre el precio Final del ticket Eso también tengan en cuenta También habrá Venta presencial En la sede Avenida Casera 3159 Miércoles De 10 a 20 Jueves De 10 a 18 El querido Lo vamos a Poner en las redes Obviamente En las redes Diego Por el torneo De liga El próximo domingo 19-15 En La Plata Ante estudiantes De Eduardo Domínguez Tenemos árbitro Si señor Será Rey Hilfer Hilfer El árbitro Me da medio escalofrío El nombre Rey Hilfer Dirigió La Can Una sola vez Fue una victoria 2 a 1 Frente a Rosario Central En Can A estudiantes Con estudiantes Dirigiendo a estudiantes 3 victorias Para los de La Plata 2 empates 4 derrotas En condición de local Los de La Plata 2 victorias 1 empate 2 derrotas Con este árbitro Ninguno de los dos Tiene expulsados Hasta aquí ¿Tiene algún Protagonista Usted? Escúcheme Ya vamos a ir Un protagonista Pero escuche esto ¿Le suena Pedro Arias? ¿Cómo no? Sí Capacidad Pero hizo más Plateas En algunos sectores Entonces Le quedó Un poco menos De capacidad Por eso Por eso digo Pero yo Yo creo que la Cancha Huracán Está Yo creo que entran 70.000 personas Como mínimo Por la cantidad De 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 Populares Que tienen Son las populares Más grandes De la Argentina Por eso A veces Es mentiroso El número De De la cancha Huracán Jorge De Banfield Dice Saludo a toda la banda Gracias Jorgito Alberto Por el Borine No me gusta Sauro Hasta ahora Le quema la pelota Igual merecimos Mucho más Somos Muy grandes No grandes Muy grandes Bueno ¿Quiere algún mensaje Facebook Y de Youtube Barcarse? Una barrida Vamos Bueno vamos Entonces Yuvalay Como siempre El primero Por Facebook Hola amigos Alejandro Fabián Diego No nos podemos Quejar tanto Un punto del primero Invictos en la copa Invictos En la copa Con el partido Del miércoles Demasiado Era para ganar Pero Abrazo Rodolfo Fabián Patino Dice Muchachos ¿Qué pasa Con el tema De las 40.000 personas Tanta gente Medio raro ¿No? No ¿Por qué 40.000? Había mucho más de 40.000 Vamos Nosotros Miguel Torres De Tigre Soy de la previa Quemera Del falso chino De caseros Agradezco a la gente Por el comportamiento Que tuvo Fiesta total Y en familia ¿Cómo estaba el falso? Miguel Trata de conversar A los muchachos Que lleguen un poquito antes El otro día Habrán ido temprano Pero los demás partidos También Que lleguen un ratito Antes de empezar Pero el domingo Era imposible Pasar por ahí Sí, sí Complicado Complicadísimo Pero mucha gente De Huracán Tiene esto De Entra tarde No vio que la tribuna Está en una capacidad Cuando Empieza el partido Y después Y después Está mucho más completa Gustavo Dice A esta gente Les molestó Más que el globo Metieron 50.000 personas Que se hubieran perdido Totalmente Son una máquina De verdad Vos lo hubieras Por las redes Señor Fugacete Dice saludos Alejandro No se acuerdan Que van punteros No, no le interesaron nada No, se olvidaron Se olvidaron de eso Están más preocupados Por la gente Porque se le cae un mito Se le cae un mito Sí, sí, obvio Imaginate que tu clásico rival Lleve 50.000 personas Y bueno Podés llevar Saliendo campeón De la Libertadores ¿Cuánto entran? 40.000 Carlitos de Sano ¿Cuánto entran En la cancha Para mí 40.000 Sí, haciendo cálculos Comparando una cancha Con otra Ellos dicen más Pero es mentira Como tantas otras cosas Que mienten 40.000 ¿Le preguntaba la capital De qué cuadro era? Es malo Dice acá Pérez Que perdieron Daniel y Acobino O labores Cada vez que hacemos Un gol Nos metemos todos atrás Se podría haber ganado Tranquilamente Silvio Fernández Gana el globo Tremendo la gente Todos los jueves Al palacio Walter Capulli Dice Todos queríamos ganar Seguimos invictos Este equipo es muy positivo Y después bueno Escriben Hernán Y Castro Alberto Oscar Boquicchio Carlos Capeli Chelo Que no es el chelo Nuestro Rubén Dragone ¿Quién más? Acá me decía Esperen que hay un mensaje Bueno Si tienen uno ahí Prepáreme eso Cuando quiera Quiero leer uno Que está bueno Pero bueno Ahora lo busco Búsquelo tranquilo Seba querido Porque se abrió La tribuna Vigitante Y la gente La llenó también Una locura Con lo grande También que es el estadio La gente La verdad Que hizo un espectáculo Y bueno Si merecimos Un poco más Porque aparte Merecíamos Que la gente Se vaya Feliz a la casa Con un triunfo Más en un clásico Pero bueno Con el sabor De poder haber ganado Pero bueno Ya está Tenemos que pensar Que seguimos En las tres competencias ¿Cómo proyectamos Estos 180 minutos Con Deportes Cristal? No Nos proyectamos Como cada partido Primero Vamos a poner La primera vez Que son los más importantes En nuestra casa Hay que aprovechar La localidad Sabemos que Planteando De la manera Que venimos Planteando los partidos Y salir a buscar La ventaja De la localidad Se pudo ver El partido De nacional Esportivital Que te esperan Y que tienen Con qué buscarte También Sí De hecho El último partido También por El torneo Local De ellos Mostró una faceta También en la que Presionaban Así que Pero bueno Son un equipo Que tiene Un distinto Bueno Ya nos quedaba Un poco tiempo Era Gese Santiago Gese Hoy es la que me está Tenemos tanda Y tenemos A ver el mensaje Un solo mensaje Rubén Dragón Dice Bores Ladran Sancho Señal que cabalgamos Espero que dice Otra cosita más Que se vayan a cagar Todos Los cuervos lloran Con el penal Pero me podés dar Una línea de techo Que no me gustó nada Sí Ojo Techo Si bien el penal Cobró lo que tenía que cobrar Después Como le protestaron tanto Quiso emparejar Tenía que haber estado A ese Gattoni Y al arquero Tenía que haber echado A los dos Pero bueno Exactamente Bueno vamos rápido Balcarse a la tanda Pirilio Amoblamiento WhatsApp 112 460 0044 El mail Pirilio Gastón Arroba Gmail Punto Con el Facebook Pirilio Amoblamientos El Instagram Amoblamientos Guión bajo Pirilio Alfajores Habana De Daniel Gutiérrez Carlos Pellegrini 141 A metros Del obelisco Más de 30 años Junto al globo Huracán Una pasión Por AM 1550 Y al mundo Por internet www.am1550.com.ar Rival Los Juegos de la Familia Farmacia Fernández Atendida por Angelito Atención a obras sociales Herboristería Recetas magistrales El bastión Quemero de Lomas del Mirador Olleros 335 Teléfono 4652 6331 Aberturas Entre Ríos Puertas Ventanas Portores Frentes de placar Cerramientos Carpintería En aluminio Somos fabricantes Aberturas Entre Ríos Avenida Entre Ríos 1505 Cava Teléfono 4306 6128 31 La Chacha Empanadas Suflé Y Al Horno Oliden 96 Liniers Y Sucursales Teléfono 4644 1441 Estudio Jurídico Integral Marcelo Fedele Y Asociados Especialidad En Daños Y Accidentes Paraná 264 Piso 6 Oficina 55 Teléfono 43716 877 Pizzería El Huracán La Redonda Que Más Camina Atendida Por Huracanenses De Ley Envíos Envíos A Domicilio Sin Cargo La Pizza Más Rica De Parque Patricios Avenida Caseros 2807 Teléfono 4308 3520 Carnicería Granja El Gauchito Le brinda A sus clientes La mejor calidad Al mejor precio Siempre Carne 100% Argentina Envíos A Domicilio Sin Cargo Llamando El 4462 5022 Lo esperamos En Pintos Y Huarte Villa Serena Provincia De Buenos Aires Tranway De Buenos Aires La asociación Amigos del Tranvía Y la Biblioteca Popular Federico La Croce Te invitan a disfrutar Del histórico Tranway De Buenos Aires El paseo Es gratuito Y consiste En un recorrido De 2 kilómetros Por las calles Del barrio De Caballito Salidas Cada 20 minutos Desde la esquina De Tobio Horarios Sábados Domingos Y feriados 16.30 19.30 Domingos De 10 a 13.30 Bueno Ya nos vamos Fabián Cuénteme algo del libro Posiblemente La presentación Sea el día 22 De marzo De un win De la selección Del cielo El libro Ya está la tapa No lo podemos decir Pero está la tapa Si no la podemos mostrar Porque no se va a ver bien acá Si no la mostrábamos 22 porque se cumplen Justamente 5 años De la desaparición De René Si hay posibilidad Va a ser ese día Pero bueno Igual Vamos a estar anunciando Vamos a estar anunciando En los próximos días Un abrazo para Rubio Al aire Bueno no queda más Diego Balcarce De conocer La platea Houseman El doctor Daniel Cisca ¿No está para el cierre? A ver No sé si lo tengo No 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 Le mandamos un gran abrazo A Dani Un saludo a Daniel Cisca Que ya tiene los carnets Al día Para El jueves va a estar En Buenos Aires Daniel Cisca Vamos Va a estar el queridísimo Dani Querido Ya están los carnets Nuevos Así que Va a estar en el Palacio Duco Bueno Balcarce No hay más tiempo No hay más tiempo Gracias a todos los mensajes A los que no los pudimos nombrar Los esperamos El próximo mes A las 20 Estación 1550 Ae 550 kilohertz Vivi la radio desde adentro Aromas de toleo Perfumaba la siesta Cuando para el pago En vuelco En mi tristeza Y me vino el recuerdo De aquellos tiempos Mientras suenan los bombos Y daleando una caja Por favor En vuelco Esếca En general Toma En vuelco Es Sale Mientras suenan los bombos ADA Q